MÚSICA Pues entramos de lleno en la previa, estamos en Onda Mezqueda Televisión, en la primera parte del programa ha sido más un por la escuadra, en el que analizamos siempre lo que ocurre el fin de semana, esta vez hubo partido intersemanal el jueves y hemos analizado, hemos desgranado lo que le ocurrió al Córdoba en el campo de Mestalla ante el Valencia. Borró mi cuenta nueva porque el domingo hay un nuevo partido, a las 9 de la noche en el Arcángel nos medimos al Español. Antonio, y aquí ya empieza la Liga del Córdoba, estos partidos son los que ya no hay que perder. Aquí es donde hay que empezar a demostrar y a sumar, porque aquí si con estos equipos, que son con los que nos vamos a jugar todos, empezamos a perder y seguimos igual, lo vamos a tener difícil a final de temporada. Y sobre todo en casa también, ¿verdad? En casa no se pueden escapar. En casa yo creo que hace falta empezar a hacer, no un fortín, porque en primera va a ser muy complicado con los equipos que hay, pero por lo menos que vengan a sudar aquí y no se vayan como el Sevilla. El profesor va a desgranar cómo juega este equipo del Español, pero antes presentamos al equipo catalán que nos va a visitar el próximo domingo. El Español inicia un nuevo proyecto con ilusión renovada y con mucha ambición pese a las estrechezas económicas. Aunque el conjunto blanqueazul consiguió la permanencia sin muchos apuros, el bajo rendimiento en el tramo final de liga dejó un sabor agridulce en Cornellal Prat. La renovación de la plantilla ha supuesto la marcha de los veteranos Joan Capdevila y Simao Sabrosa. Pero el cambio más significativo ha llegado en el banquillo, con la marcha de Javier Aguirre después de una temporada y media como técnico perico. Sergio González ha sido el elegido para dirigir el nuevo proyecto desde el banquillo. Pese a su falta de experiencia en primera, su figura ilusiona a la afición españolista. Lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio en todo el equipo. Un equipo que la gente tenga muchas ganas de venir al campo, un equipo que la gente se sienta identificado con él. Y está claro que siempre es pasando por el buen fútbol. Para hacerlo contará con caras nuevas como el defensa Naitz Arvilla, ex del Rayo. El centrocampista procedente del Betis, Salva Sevilla. Y los jugadores Álvaro y Montañés, que proceden del Zaragoza. Pero la guinda al pastel es un antiguo anhelo del español. El delantero Felipe Caicedo, que ya coincidió con Sergio González como jugador en el Levante. Yo vengo aquí a hacer goles, por supuesto, pero bueno, yo creo que lo más importante es ayudar al equipo en todo aspecto. Nunca acostumbro a marcar a mí ninguna cifra de goles. Espero poderlo hacer mejor que el Levante y bueno, eso ya implica más goles que el Levante. Con todas estas caras nuevas y bajo el mando de un hombre de la casa como Sergio González, el español tratará de mejorar una de sus grandes asignaturas pendientes, la regularidad durante toda la temporada. Pues profesor, ¿qué once va a sacar el español? ¿Cómo juega este equipo? ¿Cuáles son sus señas de identidad? Este equipo juega un 4-2-3-1, aunque aparentemente juegue con dos puntos, pero no juegue con dos puntas. Los puntos son Sergio García y Carcedo, pero el que engancha, el que se viene atrás, el que engancha mediante desmarque de apoyo al poseedor de balón, sobre todo a Caña y a Vistos Sánchez, que son los dos pivotes, Pidelada, Melada, 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 es Sergio García, que es el arma libre, el hombre que juega con movimientos por todo el campo, que ocupa espacios, que ocupa zonas desérticas, que ocupa pasillos. Es decir, en definitiva, el mejor futbolista que tiene, junto con Carcedo arriba, que es un chaval morenito muy fuerte, muy valiente, muy rápido, porque indudablemente en primera división lo que impera es la velocidad. Y si nosotros en el Córdoba de Fútbol, y siempre digo lo mismo, no tenemos velocidad arriba, con hombres muy lentos, pues no podemos hacer un gol. Se nota López Silva, se nota Fede Cartavia, que no jugaron en Valencia. Claro que se nota, pero aparte de eso, arriba, en la punta de referencia, necesitamos hombres rápidos que no tenemos, y que conste que el chaval que salió allá inicialmente... Guilas. ¿Cómo es? Guilas. Guilas es mejor que el otro, es mejor que el otro y sabe lo que trae, pero también no está en su peso y tal. Pero bueno, seguimos hablando del español. O sea, Caicedo, el hombre rápido de él. El español, no, el hombre rápido, el hombre rápido, 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 se llama Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Esa es un futbolista que juega en banda derecha, que estaba en el Castilla. Y luego está un futbolista que viene de vuelta, que juega en banda izquierda, pero que en teoría, en la práctica, se mete por dentro, que se llama Salva Sevilla, que ha estado toda su vida, bueno, ha estado muchos años en el Betis y salió del poliejido. Entonces, ¿qué partido se puede ver? ¿Cómo va a jugar el español aquí? El español va a jugar a la contra. El español no va a dar el balón en zonas de nadie. Va a intentar que el Córdoba toque el central, toque el otro central, toque el lateral, llegue el volante, se la de otra vez al central. Y ellos van a seguir, van a estar allí preparaditos para, pum, robar y salir, robar y salir, debido a la velocidad de Vázquez. Igual que en Sevilla. Igual que en Sevilla. Nos va a dar la iniciativa a nosotros. Eso está muy bien, pero para que no sea una iniciativa ficticia. Pues la iniciativa ficticia es aquella que hacemos en nuestro campo, porque allí no le crea problema al equipo de contraer en absoluto. La iniciativa buena es aquella que entra allí, que entra por las bandas, que los laterales entran por las bandas, que doblan a los volantes, que la ponen, que llegan, que llegamos por sorpresa las cuñas ofensivas de la zona de elaboración, en la sala máquina, ese es el tema. Ellos salen con dos futbolistas. Me parece, me da la impresión que va a salir con Fuentes aquí, del lateral izquierdo, que tiene vocación ofensiva y además muy fuerte. Allá el rato que estuvo lo hizo muy bien, con Javi López por la derecha, y con Coloto y Álvaro, que son dos legionarios de centrales. Hablabas de Fuentes, Cordobés, lateral izquierdo. Fuentes hablaba esta misma mañana, así, en la sala de prensa de Cornellal. La verdad que es muy contento, me encontré bastante bien en el campo, físicamente bastante bien, y muy contento, como bien has dicho, de poder entrar otra vez al terreno de juego, que es lo que todo futbolista quiere, y la verdad que muy contento. Y la segunda, pues sí, la verdad que es un partido especial, porque voy a mi ciudad a jugar en primera división, y creo que es algo bonito para una persona que es de allí, como yo, que soy cordobés, es bonito que el equipo de su tierra esté en primera, y encantado, la verdad, de poder jugar allí en el Arcángel. Bueno, la verdad que le está costando, pienso que es un equipo que le está costando adaptarse a la primera, ya sabemos que la primera división no es fácil competir en primera, y la verdad que quizás no ha tenido un buen inicio, pero bueno, la liga es muy larga y esto puede dar muchas vueltas. Bueno, pues la verdad que yo creo que nos vamos a encontrar allí un partido que no va a ser nada fácil, ¿no? Creo que el Córdoba en su casa se hace fuerte, ¿no? La verdad que allí también la afición pues anima bastante, y ahora en primera, pues la verdad que el campo creo que estará casi lleno, porque la verdad que han sacado bastantes socios, la verdad que aprieta, y no nos vamos a encontrar un partido cómodo. También sabemos que se están jugando a ellos la vida, ¿no? Porque tienen dos puntos solamente, y yo creo que querrán reivindicarse contra nosotros de estas dos derrotas anteriores que han sufrido. Y respecto a la segunda pregunta, pues bueno, la verdad que me encontraré pues muchos conocidos, ¿no? Con toda esa gente que está allí, tanto de Utilleros, como gente del cuerpo médico, como jugadores, la verdad que mucha alegría, ¿no?, de volvernos, encontrarnos y de poder disputar un partido en Primera División. Gran persona, Fuentes, que vino aquí un par de veces al plató y le tenemos bastante estima, pero le deseamos toda la suerte del mundo a partir del lunes, o a partir del domingo a las 11 de la noche. De otra manera, no quería desaprovechar la ocasión para darle el pésame, porque se murió, falleció su padre hace una semana, y le queremos dar el pésame desde aquí al chaval, que lo queremos mucho y lo apreciamos mucho. Seguimos hablando, si te parece, del español un poco. Seguimos hablando del español y seguimos hablando también, profesor, de que esta es nuestra liga y estos equipos así juegan todos igual, los de la liga del Córdoba. Estos juegan todos igual. Muy rápido y he metido a otros, menos el rayo. Menos el rayo, los demás juegan todos así. Juegan de medio campo para arriba, para atrás, posiciones de partida, que le llamo yo, que son las que dice el entrenador antes de salir, con un futbolista arriba que se llama Calcedo y con los demás por detrás de la línea del centro del campo. Juegan, roban y salen, roban y salen, roban y salen. Y esto es lo que el Córdoba tiene que tener cuidado. La iniciativa del Córdoba tiene que ser en campo contrario y realmente si le dejamos el balón a nosotros y le hacemos la oración por pasiva, también puede ser rentable para nosotros. Pero que el Córdoba se defina, o se define por demás iniciativas o se define por salir a la contra. Pero ni una cosa ni otra no puede ser porque van pasando las jornadas y si tú no tienes una propuesta futbolística ideada y correcta y concreta, pues te van a venir... Hablando de las jornadas, hablando de qué pasa en las jornadas y no hay estilo de juego, hay que tener estilo de juego en las siguientes jornadas. Vamos a ver un gráfico que tenemos preparado de cuáles son las próximas seis jornadas del Córdoba. Antonio, cuatro partidos en casa y el Córdoba ante el Español, Getafe, Málaga, Real Sociedad y el Deportivo. Vamos a quitar al Atlético, pero cinco partidos ante rivales de 18 puntos. Hay que sumar 10-12 puntos, seguro. Sí, hombre, quitando al Atlético, que evidentemente sacar puntos allí va a ser complicado. Pero quitando al Atlético, estos partidos van a definir lo que vamos a hacer este año. Si salimos mal parados de aquí, no vamos a complicar la vida más de la cuenta. Profesor Seix, profesor Seix, nada. Repítemelo. La primera en casa contra el Español, luego vamos a Getafe. Hay que ganarle al Español, hay que puntuar en Getafe. Ya llevamos cuatro puntos y luego dos partidos en casa seguidos. Málaga y Real Sociedad. Málaga y Real Sociedad hay que sacar cuatro puntos. Otros cuatro puntos más. Ya llevaríamos ocho, vamos a jugar contra el Atlético. Vamos a darlo perdedor. Ocho puntos y ahora en casa contra el Deportivo. Tres puntos. O sea, once de esos dieciocho puntos. Sí. Más los dos que tenemos, nos pondríamos con trece, catorce puntos. Pero eso es el cuento de la lechera. Sí, pero hay que hacerlo si no queremos meternos abajo. Hay que hacerlo. Porque nos metemos en el primer cuarto de liga, hay que sumar cuarenta puntos en toda la temporada. Seis más cinco jornadas que llevamos serían once. Te ponen el primer cuarto de liga con doce, catorce puntos, que es más o menos la media para estar en el límite. Ah, ya, ya. Y es estar en el límite. Es que no puedes puntuar menos. Ya, ya, ya. O sea que... Pero que el cuento de la lechera, a mí no me gusta esto de... Pero ahora llega un tramo, igual que hemos dicho, que de las primeras cinco jornadas eran muy complicadas y no hemos medido de esas cinco jornadas a cuatro equipos que están entre los seis primeros... Pero que te vuelvo a repetir... Ahora hay que ganar estos partidos. Sí, pero que te vuelvo a repetir que era muy complicada, que todos sabíamos que íbamos a perderlo, todos. Ahora no nos vayamos a decir que el equipo, que tal no, el equipo sabíamos que íbamos a perder. Porque es muy complicado, pues suena la flauta, pero no, es muy difícil. Y además es muy complicado y los dos puntos esos tienen su mérito. Y hay que llamar a la tranquilidad también. Hay que llamar a la tranquilidad y hay que llamar al orden y hay que llamar a la calma. Pero, que sepamos lo que jugamos, que partamos de puerta cero, que no nos hagan un gol, que seamos ahí muy complicados para hacernos gol, que tengamos mucha intensidad en el juego, que los laterales, que los volantes bajen y se replieguen para que no hagan su prioridad numérica a los equipos contrarios, que no se presente la sorpresa. Que no tengamos, que cuando tengamos problemas peguemos un pelotazo, peguemos directo y saquemos el balón de allí sin jugar, aunque sea sin jugar, pero que no nos hagan gol, que sepamos a lo que jugamos. Pero no ni chicha ni limonada. Es lo que decías tú, Antonio, ¿verdad? Al principio, que más que el resultado te preocupaban las sensaciones, ¿verdad? Sí, claro. Hay que mejorarla en estos partidos. Claro, porque el resultado, sabiendo los equipos que venían, es lo de menos realmente. Pero por lo menos, si das imagen, sabes que cuando vengan los equipos de tu nivel, pues puedes hacer, pero con esta imagen no gana hasta cualquiera. El español es un equipo que yo lo vi ayer y es un equipo que se le puede ganar. Pero hay que hacer también las cosas bien. Es complicadito porque te van a dar el balón y te van a jugar a la contra y tiene hombres muy rápidos y hombres de calidad. Pero si a esos hombres le hacen marcaje férreo, si sabes jugar con la iniciativa y si realmente juegas por las bandas, amplías el campo, los laterales suben, proyectan las sorpresas del hombre de segunda línea y los puntas son un poquito así para hacer gol, pues podemos ganarle. Para acabar, Abel Gómez hablaba así del inicio de liga que ha tenido el Córdoba. Bueno, yo creo que sí, que nos está costando. La verdad que hemos tenido un inicio de campeonato duro, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Seguir trabajando para mejorar cosas y para seguir creciendo porque todavía quedan muchas jornadas y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Ya tenemos que pensar en el partido del domingo, un partido muy importante para nosotros y ya hay que estar mentalizado de que hay que intentar conseguir los tres puntos porque tenemos que sumar ya. Y hablaba el profesor Cedano de lo que hay que mejorar, lo que ha hecho mal el Córdoba y en lo que hay que mejorar. Compartirá Ferrer lo que hablaba el profesor Cedano. Esto es lo que decía Ferrer sobre lo que hay que mejorar para empezar a ganar partidos. Lo que le falta a este Córdoba es saber y competir cada semana al mismo nivel que el resto. Sabemos que somos diferentes a otros equipos, otros equipos tienen otras características, nosotros tenemos las que tenemos pero sin intensidad es que voy a ir siempre lo mismo, sin intensidad no vamos a ningún sitio. Entonces, más allá de si está Fede o no está Fede, yo creo que yo confío en todos los jugadores de la plantilla, hoy no teníamos a Fede pero tenemos la semana que viene pues la semana que viene tampoco competimos no va a servir de nada. Entonces, les meternos en la cabeza que vamos a tener que jugar contra rivales importantes que esto es otra liga, no tiene nada que ver con dónde venimos pero hay que creérselo, hay que tener fe, hay que tener hay que tener confianza en uno mismo, intentar cosas y hoy no hemos hecho nada de eso. Sí, hay que ganar y es igual que sea el Sevilla, que sea Valencia, que sea el Almería, tenemos que ganar y bueno, hoy es otra elección más de que si no estamos mentalmente bien metidos en el partido nos van a superar no solo Valencia, Sevilla, sino el resto de los equipos. Por lo tanto, aquí yo creo que todos tenemos que hacer un examen de conciencia incluido yo mismo en nuestro cuerpo técnico y sacar conclusiones y pensar que esto es muy largo, que vamos a aceptar a todos los jugadores pero al final van a estar los que quieran competir, los que quieran trabajar. Pues a las declaraciones de Álvaro Ferrer hay que tener más intensidad lo mismo que decía el profesor Ciudadano y también hablando de sensaciones lo mismo que decía el invitado de hoy, Antonio Molina. Perdona, si él sabe lo que hay que hacer que lo pongan en práctica. Él ha dicho hay una serie de datos y una serie de cosas que hay que hacer y que es el primero culpable también y lo veo correcto. Pues que lo hagan. Pues a ver qué pasa a partir del domingo. Damos paso a la publicidad y posteriormente seguimos hablando de fútbol. de fútbol.